Revuelo ha generado el anuncio del primer camión de basura espacial. Se trata de un satélite que tendrá la misión específica de limpiar nuestra órbita debido a los millones de toneladas de desechos que se han acumulado y que representan un peligro para las misiones espaciales. Desde el primer impacto sabemos que esta escena es una de las más angustiadas. En la película Gravity se recrea a la perfección el peligro y daño que puede llegar a provocar la llamada basura espacial. Pueden destruir partes de satélites, pueden perforar exteriores de naves espaciales y eso hay casos bien documentados. En 2016, un objeto del tamaño de una mesa casi golpea la Estación Espacial Internacional. La arrozó a una distancia equivalente al tamaño de una cancha de fútbol y en el caso de haberla impactado, podría haber llegado a destruirla. Para hacernos una idea, residuos del tamaño de nuestro celular pueden moverse a más de 27.000 kilómetros por hora. A esas velocidades es imposible considerar alguna forma de mitigar parachoques o protección escudo contra estos proyectiles que son mucho más rápidos que una bala, por ejemplo. Más de 900.000 objetos como estos orbitan sobre nuestras cabezas y si pudiéramos observarlos en su totalidad, así es como veríamos a nuestro planeta. Por eso este satélite inglés se convertirá en una especie de camión de la basura espacial. Tendrá la tarea de detectar, caracterizar y posiblemente hasta atrapar residuos mediante esta tecnología. Su objetivo es resguardar la seguridad de quienes están en órbita, pero además ponerle un freno a la alta contaminación, siendo un fiscalizador en terreno. Promoviendo que se desorbiten los satélites que se encuentren o se envían al espacio y que las naciones que lo hagan sean responsables de eliminar esa basura y reciclar. El tema de la basura espacial es algo muy caro y en principio no responsabilidad de ningún país. Entonces no existen leyes internacionales que vean el problema y que traten el problema de la basura espacial. Mientras eso no exista, este nuevo satélite podría ir enviando restos espaciales para que se desintegren al momento de volver a ingresar al planeta. Porque si ya nos cuesta hacernos cargo de la contaminación aquí en la Tierra, aún estamos a tiempo de evitar un problema mucho mayor allá arriba.